Música Hola chicos y chicas Miren como van a ver Esta la 0.12.3 Bueno creo que debe ser Algo así Pero bueno voy a pasarlo un ratito Porque vamos a entrar a algo Y bueno Aquí estamos Y vamos a ver Lo que vendrían a ser Que son 10 trucos de Minecraft PS Que funcionan en Minecraft PS No se en realidad si funcionan en otras cosas Pero lo que si se Es de que funcionan en Minecraft PS Así que Ya no esto va aquí Tengo esto 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 Bueno como ya estamos aquí Comencemos con En realidad es muy fácil Es de que Imaginemos de que quieres Transportarle cosas a alguien Y por ejemplo Y has encontrado un diamante Y pues De la mina Por si Si En ocasión Te 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 Y Eso Va más rápido De lo que Iría Uno Un bloque Imagínate un bloque de diamante Por aquí A un bloque de diamante Que va por aquí A ver Primero les voy a hacer esta muestra Vamos a tirar el diamante Y ahí lentamente Aproximadamente en unos 10 segundos Pero si lo hacemos aquí Es super rápido Aproximadamente en 3 segundos Y ahí te llevan estas cositas Bueno Ese es el primero Vamos a sacar las cosas de acá Porque si no me lleno de cosas Y de frente ahí Te va a aparecer El menú donde Acá para dormir Y ya Entonces No se puede La cosa Si No se puede Poner No se puede Poner Ahí No se puede Poner No se puede También se puede En este En este En este En este En este En este Lo ven Y luego Quitas Lo quitas Aparece Lo mismo Y puedes Entrar Si la dinamita Explota No se puede Y No se puede No seBuena Creo que No se Pero No se No se No se Provee el de lava Si pone hielo y encima del hielo va super rapido Si pone hielo y encima del hielo va super bien Si pone hielo y encima del hielo va super bien ¿Puedo salir? No puedo ¿Por qué es esto? Porque se supone que esta arenita es el perquito mas alta que la mierda y no puedo no puedo decidir no puedo encontrar pero si tienes estos títulos no tengo ni idea mas el nivel mas mas lento en el que puedes caminar es cuando pones arena del nether pones primero hielo luego arena del nether y luego pones telaraña ya por si con las telarañas es mas lento pero con esto va super lento y lo ven va super lento y ya esta bueno si acaso quieres hacer un tipo de ascensor en tu casa pero todavía no hay bueno lo que te pueden dar bueno yo hice mi casita ahí en realidad no es una casita pero si si es un tipo de casa y pues la quieres hacer arriba para protegerlas contra zombies o lo que sea pues entonces haces que linda casita y por de arriba y entonces vas con un letrero y pues no te pasa nada no te daña como lo han visto eh bueno otra cosa ehm ay todos deben haber estado en una mina y se encuentran y se encuentran con una pila de de ay como se llamaba esto pues no no me acuerdo en serio en serio como se le decía esto grava ya igual funciona con la arena y tienes y si lo rompes normalmente bueno vamos a ver va a ir así super duento imaginemos que eso como que va a ser aburrido haciendo todo eso imagínense que están en una city saben que después de la grava están los diamantes o alguien le dio uno de sus amigos le dio es así ya pues rompen el primero la base de la grava y la pila de grava y automáticamente ponen una antor y no la puse la vamos a intentar que wow en serio bueno pues ya saben que funciona porque yo lo he probado wow que en serio eso me esta me esta troleando que yo no puedo poner mas mas simples a ver intentemos no 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 que agarren de los cuatro al mismo tiempo o sea, yo voy a agarrar de acá en los parces al momento y yo voy a agarrar de los cuatro muy rápido porque si no es posible que ya no sea agua infinita y bueno chicos y chicas eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado mi video de trucos suscríbanse ponganle like y vean todos mis videos anteriores